Bueno, antes de que nada, buenas noches. En esta situación, la verdad es que no pasó nada extraño. Lo que sucedió fue lo siguiente. Nosotros teníamos alguna una donde, bueno, a veces por error de los presidentes de mesa, o por conveniente, llegaron con votos en cero, tanto para la categoría de diputados provinciales y aconsejales, y vieron que había votos en cero para las fuerzas de ustedes. Claro, había certificados rutinos, actos en cero, digamos, con votos en cero nos parecía raro. Inclusive en algunos casos no tenían el cero, digamos, simplemente no consignaban ningún número. Se solicitó oportunamente, en el caso, digamos, que tal vez el código electoral, que abriéramos algunas unas, sobre todo estas, digamos, una de cero. Abrimos la una, volvimos a revisarla, y bueno, nos dieron, digamos, sacamos los votos que teníamos de acuerdo a nuestros fiscales. Esto, bueno, hizo que cambiara, se modificaran los resultados y que tuviéramos algunos votos que no contábamos antes. Y en este descuento que se hizo, había votos también para la izquierda y para ustedes, digamos. Claro, en realidad había votos para todo, digamos, porque al final terminábamos abriendo la una y contando todo lo que son las categorías policiales de todos los partidos. Esto modificó el resultado tanto de la izquierda como el nuestro. Ellos también crecieron en votos, en este año, digamos, en votos. Y nosotros, un poco más, en este caso, me voy a decir, dos votos más, digamos, tendrían siendo la diferencia a favor nuestro. Lo que, bueno, en principio les molesta a ellos. Cosa extraña, no tuvieron nunca, digamos, hoy hacen un planteo, digamos, que plantean un planteo temporáneo donde solicitan que quieran abrir toda la mesa, todo cuando ya no es el momento. No, no había ningún representante izquierdo en ese momento y la verdad que casi en ninguna etapa de escrutinio hubo ningún representante.